Representantes de la Asociación Camahuari de la Comunidad Aguá aseguraron que es nula la presencia de la guerrilla de las FARC en sus territorios. Según Orlando Hernández, asesor del resguardo indígena en Ricaurte, Pues en lo que es el municipio de Ricaurte, en Camahuari, ya no se mira la presencia de la insurgencia. Para el líder indígena, esta situación tiene una sola explicación. Pues esto obedece al proceso de paz que están llevando en la negociación en Cuba. Alvirtió, sin embargo, que en su territorio no habrá cabida para los actores del conflicto armado y sí pidió del gobierno nacional prestar una mejor atención social a su comunidad. Pues preocupación no tenemos porque todavía no tenemos información si en la zona va a ser la zona de concentración, no tenemos ninguna información, pues estamos preparados para que el gobierno nacional nos siga apoyando en proyectos en beneficio de la gente. Lo que allá hay pobreza, sí, en nuestra comunidad indígena, lo que necesitamos es que la gente vea a nuestro pueblo agua.